¡Hola! ¿Qué tal? Estoy en el proceso de ponerme mala No sé si lo notéis en mi voz, ya ayer se notaba Pero bueno, tengo como 4 o 5 décimas de fiebre más de lo habitual Y yo soy muy sensible en esas cosas, así que estoy out Pero no importa, porque no me puedo permitir ponerme mala ahora Ya lo siento, tengo que hacer un trabajo Tengo que ir a clase porque la última clase de micro no fui Porque es cuando estuve en Madrid, entonces no puedo ir O sea, puedo perderme otra, pero no Y además particular, tampoco me gusta perdérmela Porque si haces los cálculos te sale como a 10 euros la clase Entonces no me gusta desperdiciar 10 euros Entonces estoy un poco muerta, literalmente O sea, no puedo hablar mucho, lo cual me jode Porque, hombre, yo en Vlogmas no os puedo enseñar Buah, esta colonia es lo más No os puedo enseñar mucho de lo que hago Porque no hago nada Pero sí, ahora tampoco os puedo contar nada Se queda bastante pobre el contenido, si ni hablo ni nada Me voy a meter mi uprofeno, mis tortitas y me voy a ir a clase Este es mi outfit, he escogido outfit cómodo Me pongo este jersey para que me tape el cuello Soy una viejilla Y esos panties son de naked Y son de lana, modo de lana de algodón, no sé Y la SUG, menos para que no llueve Me puedo poner la SUG porque es que No entendéis lo mío con la SUG Es que, no, no lo entendéis O sea, la mejor compra que he hecho, dudé tanto Pero fue tan buena Si estáis usando si compraros una SUG Esta es vuestra señal para que os las compréis Porque es que No puedo tener una compra de la que esté más contenta que las putas SUG Y nada, voy a hacer la mochila Os voy a ir enseñando lo que meto en mi mochila Meto la agenda, lo primero Que es la de Big Girao Que está encima Yo no lo sabía, pero claro Esta frase me sonaba, lo de ponle actitud a la vida Y es que es la colección con Rebecca Teran Porque son amigas, yo creo Sí, son amigas Entonces ha sacado esta y yo en plan Qué emoción, porque yo Era la mayor fan de Rebecca Teran Cuando era pequeña Pero la mayor fan O sea, era tan guapa Y una cosa que me gustaba Es que ella tenía la frente grande Y yo siempre tenía la frente grande Entonces ella era como súper guapa Y yo estaba en plan ¿Por qué la frente grande le queda bien y a mí no? Y era como Tía Pero me encantaba, me encantaba ella Me encantaban sus vídeos y todo Y así de como que Nos hemos reencontrado en el camino Ya adentro tengo mi botella de agua Que bueno, está más vieja y pocha Y así que no se huele hasta mal Pero es que Ya que estoy mala Pues ahora estoy mala Voy a tomar de esta botella Y luego ya la cambio Y llevo aquí la carpeta Con las folios de particular Y otra carpeta azul Con, no sé, cosas random Meto el iPad Que me llevo Por favor, si os vais a comprar un iPad No os compréis la funda de Apple O sea, es un ojo de la cara El rollo Es que es carísima Y no merece nada la pena O sea, es una funda como cualquier otra Si tenéis otra manera Otra funda con teclado En Amazon, en Logitech Cualquiera compraos otra Porque es que esto A ver, me refiero que no es mala Pero es que Para el dinero que me ha costado Ya podía escribir solo Pero bueno Y cargador Que nunca lo uso Porque no me gusta cargar el iPad Mientras lo uso Porque Marta, mi amiga, lo hacía Y se le ha estropeado la batería Bastante rápido Lo llevo toda en esta funda De BIMA y Lola Que es donde lleva el portátil Pero es que no me voy a comprar una funda Solo tamaño iPad Porque estaba bien Aunque vaya un poco colgadita Mi bupropeno y mis torcitas de maíz Las pastillas Las voy a meter Aquí Es mi Mi neceser de emergencias Que en realidad solo llevo Flinix Y chicles Así que Ay El cansancio Me voy, me voy Ojalá ser una tía de estas Cool que dice Me meto mi libro Pero no Porque no me da tiempo A leer un libro en la universidad En plan Si me diese tiempo Algo estoy haciendo mal En plan Si me sobra ese tiempo Para leer en la universidad Algo estoy haciendo mal Porque podría estar aprovechándolo Para estudiar No puc De verdad os lo digo No puc Y nada Me voy Que son ya Y 37 Para llegar bien de tiempo Porque Marcos ya está yendo Así que Que me dé ánimos En este día Tan duro Me voy a dar gloss Porque a veces una chica Me encantan estos De Shane Vale O sea Yo Siempre he pensado Que para las ganas Tienes que dar cosas Buenas tal Mira Una polla Como una olla Estos glosses me encantan Te dejan los labios Súper súper aceitosos Que a mí Es la textura que me gusta No me gusta Que sean pegajosos Me gusta que queden Como si te hubieses comido un filete Y te hubiese quedado la grasilla Y encima me compré un pack Que venían Marrón, rojo y rosa Que son todos del mismo color Pero a mí me encanta Te puedo decir Y nada Ahora ya sí que Nos vamos Hola chicos ¿Qué tal andáis? Yo Agotada Me encuentro bastante mejor De lo que me he encontrado Esta mañana Me tomo un ibuprofeno A mitad de tarde Y he llegado a casa Y bueno Me han llegado Un paquete Porque el otro ya os conté Bueno Hay una cosa que les enseñé Que es este de Caudalie Que venía una cajita así navideña Como con tres cremas Una es de ojos Creo O no No lo sé Esta es Una crema normal Y esto Sabe Dios No sé Si es que estas cosas Me las quita mi madre Así que no tengo ni por qué Esforzarme en aprender De que van Y Una cosa que me ha Casi dado un parraque O sea Sabéis que yo siempre digo Que quiero un calendario de atiento Que ninguna marca me manda Un calendario de atiento Y que es mi sueño Bueno pues llego Y de repente Hay este cartel de Opie O sea Hay esta caja de Opie Que pone 25 Dazzling surprises Y yo 25 Como que mi cabeza Empezó a Rular Un puto calendario de atiento Encima de Opie Que yo amo pintarme las uñas Siempre que me las pinto Son de sus pintagüñas Porque me mandan cosas Bastante periódicamente Y yo me muero Me ha hecho Demasiada ilusión ¿Sabes? Porque No sabía que tenían Ni siquiera lo había considerado Como opción Que me fuese a mandar unos Pero es que siempre me mandan Todo de sorpresa Y yo Eso me hace muchísima ilusión Entonces Bueno Aquí también Los shades Que van a tocar Pero Prefiero no verlo ¿Qué? Alpine Alpine Snow No nos podremos dar ese Bueno Anyways No era la ducha Porque es que son Las 10 menos cuarto Que he llegado a casa A las 9 Literalmente a las 9 En punto He cenado Y me lo he metido todo O sea Voy a vomitarlo Probablemente Voy a editar un poco Otro vlog más Yo creo Mañana tengo que subir ya uno Madre mía Tengo que poner a subir uno Y editar otro Se me están acumulando Se me están acumulando Y todavía No ha empezado Qué mal Porque encima mañana Es el partido de España Entonces No creo que me dé tiempo A hacer muchas cosas Bueno Problemas para mi yo Cuando haya salido de la ducha Mi yo que todavía no ha salido de la ducha No tiene esos problemas Así que me voy a la ducha Ya se me ha vuelto a trabar este collar Que se me traba todo el rato Mirad este grano que me explote Está bueno Bueno chicos Hoy no se puede llevar a clase Porque quería ser bastante productiva Con el trabajo Y no quería tampoco meter la cámara Por el culo A mi pobre amiga Luri Que no No sube nada Ni a su Instagram Pues no la voy a Subir yo al mío En plan Ah Ha sido Spotify Wrapped Luego lo comentamos Para la noche Cuando ya Haya terminado ¿Vale? Mi día Y mis cosas que tengo que hacer Así que luego lo comentamos bien ¿Vale? Prometedme que os quedaréis aquí Un beso Hola chicos Esto lo grabo desde el móvil De una manera chana y cutre Porque estoy comentando un vlog más En el que digo que Comentarémos en Spotify Wrapped Y no lo comentamos Así que Lo vamos a comentar rápidamente Aquí es el resumen No voy a meterme más in depth Pero bueno Es que se veía venir No hay nada que me haya sorprendido Me ha sorprendido Que esté Manu Cort El quinto O sea Como soy tan underground Apoyando artistas locales Manu Cort Es un cantante de Cantabria Es la polla Me encanta Ha habido una época del año En la que estaba completamente obsesionada Y solo escuchaba sus canciones Solo O sea Solo Pero bueno Se me ha choqueado Que esté ahí En plan Me ha extrañado Que no se me colase Ningún reggaetonero Tipo Faith Mora Bad Bunny Que siempre se me cuela alguno Y yo pienso Tío Tanto te he escuchado Pero bueno Ese año no Este año estaba Taylor Estaba la gente que me espera Phoebe Bridgers Evidentemente Phoebe Bridgers Tenía que estar ahí Me alegro mucho Porque es que Se está volviendo Mi segunda cantante favorita La amo con todo mi corazón Luego Canciones Ninguna tampoco me sorprende en exceso Me refiero Cardigan 1 Estaba clarinete ¿Qué más? ¿Cuáles más tengo? Es que estoy diciendo un poco de cabeza Me ha sorprendido Que pensé que había escuchado más música Pero luego en verdad Es que la gente Escucha mucha Es que no escuchan más Se la ponen y punto Y la tienen por ¿Sabes? Me refiero Yo hay gente que no me lo creo Tío ¿Cómo has escuchado 300.000 minutos? Es que no te lo crees ni tú Como no Dejas el móvil puesto Mientras tú te ibas a clase Yo no te entiendo Chocho Y eso es todo Eso es todo Mi Spotify Wrap No tengo más que comentar Solo para que lo veáis Y si me podéis mandar los vuestros Por Instagram Porque Odio a esa gente que dice La gente que publica Eh sí Me encanta Ver qué personas tienen depresión Qué personas son homosexuales Todo eso Se sabe por su Spotify Wrap Entonces Si a ti no te gusta Quítate las redes sociales Amargado Porque a mí me encanta Así que si me los podéis mandar Pues yo encantada Un poco tarde voy Pero si seguís teniendo la captura Me lo mandáis por el directo de Instagram Que lo dejo aquí en Instagram Y yo los veo Y los juzgo No los juzgo Porque en realidad No juzgo No juzgo música Juzgo otras muchas cosas Pero no juzgo música Así que Hasta otra Chao